Buenas tardes, es un gran honor. Soy Roberto Barrera, el comandante de los veteranos americanos deshabilitados, y acabo de participar en una ceremonia donde nuestro presidente firmó una ley donde se le puede dar los fondos necesarios al departamento de veteranos para que nuestros veteranos que han servido a nuestro país reciban los servicios médicos que se han ganado por llevar el uniforme de los Estados Unidos. Es un gran honor para mí haber participado en la ceremonia. Y le doy gracias a toda la comunidad por el apoyo que le dan a nuestros veteranos.